Hola, ¿qué tal? Yo soy Pedro Raz y bienvenido a la guía de trucos avanzados de Spear Run. En esta ocasión estamos con el Maintenance Keep, es un truco que se hace en la primera misión de Helio Combat Evolved. Y no lo metí en la guía principal porque el aspecto técnico es algo complicado, bastante interesante y pues me voy a llevar un buen rato explicando todo. Salva muy poco tiempo, también por eso no lo metí, así que espero que con este truco simplemente aprendas y mejores un poco tus tiempos, ya que esto solo deberías de intentarlo cuando vas por tiempos muy muy buenos. Este, esta guía está basada en lo que hizo Wacky, si tú haces bien este truco vas a abrir esta puerta muy rápido, no vas a tener que esperar nada, así que te voy a enseñar exactamente cómo se hace. Primero lo voy a hacer, después te voy a dar una explicación completa. Simplemente hacemos esto, regresamos al punto y como puedes ver, a la hora de nosotros regresar al punto, el navegador aparece y la puerta se abre. Entonces, ¿cómo es que todo esto es posible? Bueno, para esto debes saber que hay los diálogos de Cortana. Todos estos diálogos los puedes traslapar activándolos en momentos específicos. Este es el primero. Si tú cruzas esta línea y ves hacia allá, Cortana te va a dar ese diálogo, el de las Life Pods. Después, ven caminando por acá y eventualmente te van a dar este. Este es el diálogo de The Covenant. Estos son ya dos diálogos que hay que saber cómo activar. El tercer diálogo ocurre cruzando esta línea. Este diálogo, el de Warning, te lo van a dar al cruzar esa línea. Después, si tú matas a estos Grunts, te van a dar el último. Lo que te importa es que ese es el diálogo del Maintenance. ¿Por qué dice Maintenance? Y este es el Maintenance Keep porque todo ocurre con el Maintenance. Necesitas que el punto de control te lo den cuando Cortana está diciendo el diálogo Maintenance. Así que, ya que sabes cuáles son los cuatro diálogos y cómo activarlos, vamos a traslaparlos uno detrás del otro. Vamos a regresar el punto de control. De hecho, no. Vamos a estar aquí. Voy a regresar el volumen de mi juego a como por defecto yo juego. Vamos a empezar. Vamos a activar primero el diálogo de Life Pods. Este se activa viendo, como te digo, hacia este lado. Entonces, al llegar aquí, activamos este diálogo. Vamos a seguir caminando para activar el Warning. Si tú te tardas, obviamente no vas a activarlo a tiempo. Entonces, hay que hacer esto rápido. Así como volteo, sigo caminando para activar el Warning. Hay que activar el Warning. Ya está activado. Y hay que activar el otro, el del Maintenance. Ese es el orden. Activamos Life Pods, Warning, Maintenance. Si tú te tardas matando estos Grunts, no te lo van a dar. Por cierto, siempre que mates estos tres Grunts, te van a dar el punto de control. Simplemente regresamos el punto y nos da. Es algo complicado, lo sé. Así que voy a intentar hacerlo varias veces y explicarlo. Queremos matar... Activar Life Pods, Warning. Y mientras hacemos eso, matar estos Grunts. Si tú te tardas matando estos Grunts, te van a dar el diálogo de The Covenant. Y aunque te den el punto de control, ya no va a salir. Te das cuenta, por más que regrese el punto, no aparece el indicador. Entonces, tienes que matar rápido a los Grunts. Ese es el orden de cómo activar los diálogos. Solo tienes que practicarlo bastante. Ven por acá, diálogo. Regresamos punto de control. Y listo. Ahora, cosas que te pueden pasar. Puedes ser muy bueno y matar a los Grunts súper rápido. Si tú matas a los Grunts rápido, de hecho, es muy raro que pase. Solo me ha pasado como dos veces. Te van a dar el punto de control muy temprano. ¿Ok? No quieres eso. Entonces, voy a intentar obtener el punto de control temprano. Por ejemplo, aquí me dieron el punto de control antes de que empezara el diálogo. Y si yo regreso el punto, no va a salir. Porque si te das cuenta, apenas está empezando el diálogo. Entonces, no me puedo brincar ese diálogo con el punto de control. Entonces, ¿qué hacer en caso de que yo mate a los Grunts muy rápido? Simplemente brincamos. Brinca y con eso vas a ajustar el punto de control. Entonces, vamos a intentar hacerlo rápido. Se me movió. Simplemente, si das tú el brinco, vas a poder conseguir o retrasar ese punto de control lo suficiente. ¿Brinqué? ¿Puede que no? Ahí está. ¿Viste? Brincando, retrasas el punto de control lo suficiente. Entonces, si tú eres muy bueno y matas a los Grunts muy rápido, brinca para ajustar. Brinca justo cuando Cortana diga Warning. Aquí brinqué dos veces porque el primer brinco lo di muy rápido. Pero si te das cuenta, funcionó. Entonces, tú solo preocúpate por matar a los Grunts rápido y ajustar el checkpoint para que te lo den en el diálogo correcto. Como te digo, es un truco que no salga mucho tiempo. Pero si lo haces bien, vas a poder brincarte los diálogos correctos. ¿Ok? Disculpa si igual me tardé un poco en la explicación o no fui muy claro. Según yo, fue lo suficiente. Pero pues, es muy técnico. Puedes activar los subtítulos. No estoy seguro que tan efectivo sea intentarlo con subtítulos. Pero pues, yo prefiero bastante basarme en el oído para esto. Así que, ahora los viernes voy a dedicarme a subir trucos avanzados o técnicas que no expliqué. Y pues, vamos a ver la siguiente semana que viene. Así que, gracias por ver. Yo soy Pedro Agas. Y bueno, nos vemos después.